En la mira de la Procuraduría se encuentran funcionarios de la Alcaldía de Bogotá a los que el ente de control les abrió indagación previa por presuntas irregularidades en la ejecución de obras de valorización. Desde el IDU se pronunciaron al respecto. Esos compromisos que en su momento hice ante la Procuraduría los estamos tratando de cumplir en su totalidad, pero fuimos también muy claros en decir cuáles eran las causas de los atrasos y cuáles eran las causas que habían llevado a que las obras no se hubieran entregado en el plazo inicialmente previsto. Según la Procuraduría, solo una obra por valorización presenta una ejecución del 100%. El director del IDU aseguró que la situación se presenta por falta de experiencia en las empresas contratistas. Lo he venido pidiendo a Colombia Compra Eficiente que nos revise para el caso de Bogotá. La experiencia debe ser preferiblemente al menos un contrato en Bogotá, porque es que sin experiencia es muy complicado ejecutar una obra. Las obras de Bogotá no son fáciles por la cantidad de actores que se involucran en un proyecto. Al parecer, los otros 15 proyectos presentan problemas de abandono, retrasos o no terminación, lo que genera gran preocupación ya que esa situación podría desencadenar en un riesgo patrimonial. Investigación preliminar que aperturó determinar si hay funcionarios en la alcaldía que deban responder disciplinariamente por los retrasos en la obra de valorización en Bogotá. No existe otro camino procesal diferente a que se porture un proceso disciplinario con el objetivo de identificar posibles autores, tanto funcionarios públicos como contratistas y personas privadas. Desde el ente de control solicitaron a la alcaldía mayor de Bogotá y al IDU entregar información detallada del estado actual de la ejecución de las obras, como también de cada uno de los contratistas e interventores a cargo. Según el distrito, la ejecución de los contratos de obras por valorización dentro de los plazos establecidos no ha funcionado adecuadamente, generando demoras y retrasos o la suspensión de la obra. Por eso, hoy les traemos el top de las obras por valorización inconclusas en Bogotá. Puente Peatonal, Avenida Novena, con 112. Aquí se tenía pensado construir un gran puente peatonal, pero lo que quedó fue un gran elefante blanco. Nosotros, exacto, nosotros tenemos que estar pasando a pie ese puente peatonal en la 116. De noche no se puede coger porque ahí atracan a la gente. Este contrato de 10 mil millones de pesos tuvo que ser caducado por incumplimiento de contratistas sin experiencia. Avenida La Sirena, calle 153, entre la avenida Boyacá y Auto Norte. Nos encontramos en la avenida La Sirena, también conocida como calle 153, entre Autopista Norte y Avenida Boyacá, donde se lleva a cabo una obra por valorización que promete mejorar la movilidad al norte de la capital del país. Es complicado trasladarse de esta zona acá a la 159. Toca verse dar algunos vueltones para poder llegar o a veces caminar con la moto para pasar y sea más rápido. Esta obra tiene 8% de avance y su terminación está prevista para mayo del próximo año. La inversión es de 39 mil millones de pesos. Carrera 50 con calle 116. Aquí se promete construir un nuevo espacio público y una nueva ciclorruta. Pero ojo al dato, sus costos pasaron de 105 mil a 118 mil millones de pesos. De hecho nosotros andamos en moto y somos afectados, imagínate cuánto nomás un vehículo más grande. Según el IDU, el sobrecosto se debe, entre otras razones, a la modalidad del contrato mixto encargado de hacer estudios, diseños y de la construcción. Aceras y ciclorrutas de la calle 116. Esta es una de las obras que más presentó retrasos. Sin embargo, hoy tiene un avance cercano al 80%, siendo un contrato de 53 mil millones de pesos. Esto es pan de cada día. Esto es en todas las carreras, desde la 11 hasta acá. Yo que soy de viceusuario de esto, encuentro las obras así. Esto no hay cuando terminen. Andenes en el sector de la calle 85. En las conexiones transversales de la calle 85, entre carrera séptima y novena, el incumplimiento y abandono es evidente. Y para colmos, la nueva entidad abrirá un proceso de licitación, para que otro contratista termine lo que este dejó a medias. Y nos parece increíble, esta obra, si les digo, lleva muchísimo más de unos seis meses y no hay casi pasos peatonales, siempre es muy poca la protección que tiene. Su avance es del 26,33%. Si la noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.